Porque quiero tu amor Y siéntete, que te quiero mucho más Yo te quiero a ti pa' atrás Dame, dame tu nubes 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 Y aquí estás, te amo, es mi amor Mi amor, no te toques, no te toques No estoy mejor, me voy Eso es de lo que soy Que quiero tu amor Y aquí estás, te quiero a ti pa' atrás Y aquí estás, te quiero a ti pa' atrás Dame, dame tu nubes 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 ¡Vamos!